Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Compañeros, desde aquí, desde el conjunto Tacuba, taller estructuras, taller mecánico, taller eléctrico, les hacemos una invitación para que se sumen a estas actividades, a estas guardias, como forma de presión para que se cumplan los acuerdos firmados con gobernación. Aquí a nuestras espaldas, como ustedes lo estarán viendo, ya se realizaron algunas pintas, precisamente diciendo propiedad del EFE del Centro, en conjunto con mi compañero Humberto Medrano, Prosecretario de Obra Determinada, que estamos aquí, Beto, ¿cómo ves? Pues sí, de hecho, el mensaje que ha dejado nuestro compañero Secretario General y la Comisión Negociadora es de que las pláticas van por buen camino, se ha avanzado y el día lunes continúan, y la actividad debe de ir acompañada por la continuación de estos plantones en donde nos encontramos, y el cumplimiento debe de ser de toda la resistencia. Así es que la invitación es para que los compañeros de los diferentes escalafones nos dirijamos a donde nos corresponde, si hay alguna situación económica, bueno, pueden dirigirse al que más cercano les quede para hacer la actividad. La resistencia somos unos, y hoy, como dice el Secretario General, requerimos de esa unidad férrea que a lo largo de más de 100 años se ha hablado en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y es hoy, compañeros, es para hoy la lucha. ¿Qué vive el Sindicato Mexicano de Electricistas? Hace unos momentos hemos terminado un mitin aquí en el conjunto Tacuba, donde mi compañero Humberto ha dado lectura de un documento de los avances que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de hoy estuvimos con el Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con el presidente de la Junta Federal de Conciliación de Albitraje, se ha acordado por esa parte el día lunes estar aquí en la Junta, aquí cerquitos en la Junta Federal, para ya iniciar la parte del calendario de cómo se tendría que estar cobrando las indemnizaciones. Esa es una parte muy importante. Y la otra parte es que a partir del día lunes o martes de la próxima semana se nos estarán empezando a entregar nuestros predios de fábricas y talleres. Es otra parte muy importante. Ahora bien, ¿cómo hemos logrado esto, compañeros? Se ha logrado a base de insistir, a base de presionar, a base de lucha, a base de que los compañeros que están aquí el día de hoy y toda la semana, desde el lunes hasta el viernes, han estado ocupando los espacios de sus trabajos y se dan un espacio y vienen y otros van y regresan. Eso es muy importante para presionar que se nos puedan dar nuestros espacios laborales. Esto que ves aquí atrás, que estamos viendo aquí atrás, es una de nuestras fábricas de las más grandes que va a acoger prácticamente más de mil compañeros entre los dos talleres y estructuras que se encuentran en la parte trasera. Y entonces lo que necesitamos es apretarlo. Por eso yo les pido a los compañeros que nos están viendo, que van a ver este mensaje, que podamos venir a apoyar a partir del día lunes, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en los espacios que tengamos libres, compañeros. No necesariamente es la parte de todo el día. Sabemos que hoy tenemos la necesidad de estar agudiendo a buscar cómo comemos, cómo mantenemos la educación de nuestros hijos, pero sí necesitamos que el espacio libre de los trabajadores estemos aquí. Porque si no, ¿quién va a venir a luchar por esos espacios? Efectivamente, nosotros hemos dicho que el gobierno ha controlado la negociación, ha mantenido la negociación, y cómo podemos presionar con lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy tuvimos un buen avance en la Secretaría de Trabajo, en la Secretaría de Gobernación, tanto para el calendario que se iniciará el próximo lunes, como para la entrega de los predios de lunes y martes. Pero no vamos a dejar de insistir, es decir, que a partir del día lunes seguimos con nuestras actividades hasta que se nos entreguen la totalidad de nuestros predios de fábricas y talleres. Mando este mensaje a todos los compañeros para que estén muy al pendiente y estén presentes a partir del día lunes. Gracias, compañeros de La Resistencia. Les envío un fraterno saludo desde las instalaciones del conjunto TATCUBA, el taller mecánico, industrial y el taller eléctrico. Les informamos y los convocamos que el próximo lunes continúen nuestras guardias, hasta alcanzar nuestros objetivos. Reciban desde estas instalaciones y de todos los compañeros un heroico saludo y decirles a todos ustedes que la unidad del sindicato va a alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Que viva la lucha de resistencia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas.